Señor Cáceres Vica, respecto a esta reunión, ¿cuál es la conclusión que se ha llegado a esta propuesta de un colegio multiuso en Majes? Sí, buenos días. Hoy día estamos acá presentes conjuntamente con el ingeniero Gregorio Palma, que es el gerente general del gobierno regional, donde la necesidad de acá de la población de Majes es tener un colegio para mejorar la educación. Y justamente estamos acá reunidos, el alcalde de Majes, el gerente y mi persona, para viabilizar este proyecto de un colegio multiuso, que albergue a más de 3.700 estudiantes, tanto del nivel secundario, primario e inicial. Entonces, estamos acá justamente en conversaciones para poder iniciar ya el, primeramente sanear los terrenos, posteriormente elaborar el perfil técnico, luego el expediente técnico, de acuerdo a la norma legal y la norma educativa. Y eso ya estamos plasmando hoy día, creo que hoy día es un día muy importante. Y en el transcurrir de esta semana ya se tienen ya las indicaciones para que el gobierno regional nos pueda financiar con el presupuesto. Lo único que estamos esperando es que el expediente técnico. ¿Está por la mitad, está ya concluido el expediente o es una propuesta? No, es una propuesta donde justamente hoy día estamos reunidos para poder ya encaminar, ya hay el compromiso del gobernador, el arquitecto del MED, para que se haga realidad este colegio emblemático, multiuso, que va a albergar a una gran cantidad de estudiantes y de esa manera mejorar la educación aquí en Pedregal y en nuestra provincia de Cayo. Ahora se ha visto que inclusive se habla de 50 millones de inversión. Es un aproximado de 50 millones. Justo conversábamos con el gerente, el cual pues tiene todo el ímpeto de apoyar y financiar este proyecto. Lo único que esperamos es de que elevemos ya el expediente técnico al gobierno regional para que pueda ya iniciar su proceso y de ahí ya puedes adquirirlos el financiamiento. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Yo creo que un mes a dos meses, con todo el tema administrativo que demora. Yo creo que eso ya se va a hacer realidad este expediente técnico para buscar su gestionar y buscar el financiamiento que ya está comprometido por el gerente general de la región. Ingeniero, y por otra parte, volteando a la página de información, ¿cómo está la provincia? ¿Los escándalos que no ha habido? ¿Se le ha direccionado la compra de atunes? ¿Cómo se terminó? En vista que son presunciones, no son presunciones. Sí, presuntamente hay atunes, como dicen, adulterados y también en mal estado. Están en proceso de investigación. Aquí había una gran maldad de parte de la proveedora, una proveedora que es de Chivay. El cual, pues, de buena fe, el almacenero ha recepcionado todos esos alimentos. Y ese está en un proceso de investigación. Por el momento, eso se encuentra en la Fiscalía de Prevención del Delito. Y también ya nosotros hemos elevado toda la documentación a la Contraloría. El cual ya se ha pronunciado en la Contraloría, donde no ha encontrado ningún tipo de indicios de pérdida de canastas o que las canastas... De su persona, digamos, ha quedado libre. Sí, ha quedado libre. Porque se decía que Álvaro era el que había comprado el atún. No, no, tiene proveedor, tiene proceso, tiene... No, no, todo está dentro de lo correcto. Bueno, para eso también se ha conformado una comisión fiscalizadora para la compra y entrega de canastas, ¿no? Que estaba conformado por dos regidores, el regidor de Guadimiro Cayani y la regidora Iérica Cácer. Y también estaba conformado por un miembro del Frente de Defensa, por el prefecto y el juez de paz, ¿no? Son cinco miembros que han fiscalizado esta entrega y esta compra de las canastas, ¿no? Ahora, acciones a tomar con tantas empresas malas, de mala fe, que sorprenden, ¿no? A pesar que ustedes le dan la convocatoria, le dan la buena pro, ¿y cómo le sorprenden? ¿Qué acciones a tomar? A la fecha no se le ha pagado, son 50 mil soles, ¿no? Que se le adeuda a la empresa proveedora. Están retenidos estos recursos. Y a la fecha, pues, nosotros también vamos a hacer prevalecer. Había sido denunciar a la empresa y, por lo tanto, de salir del resultado de que hubo esa alteración, entonces se va a proceder a hacerse pagar por los costes y beneficios, ¿no? Toda vez que no es posible que se juegue con la salud de la población, ¿no? Nosotros como municipio, nosotros velamos por la salud. Y en esos momentos de pandemia, del coronavirus, en la vida vamos a entregar, pues, un producto malhorado, adulterado a nuestra población. Jamás, ¿no? En esa parte hubo negligencia o buena fe, capaz, del almacenero y negligencia de algunos funcionarios, pero ya también han sido retirados del cargo. Muchas gracias, señor. Gracias.